¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Todos aquellos colegas de aquel entonces, de aquellos momentos que vivimos juntos, lo hacíamos a nuestra manera. Cuando gritábamos y bailábamos hasta el amanecer, aún puedo recordar todas aquellas voces tarareando todas y cada una de las canciones. También recuerdo las imágenes de cómo éramos. Estábamos locos y nada nos importaba. Vivíamos por y para nuestra música. Éramos rebeldes, nosotros contra el mundo. No teníamos miedo. No teníamos en cuenta el futuro y solo disfrutábamos de ese momento, de ese instante mágico. Aquellos tiempos se fueron y muchas veces los extraño, echándolos mucho de menos. A veces, desearía que el tiempo fuera como una película, una de cinta y poder rebobinarla hasta alguno de esos momentos, darle al play y volverlo a vivir como si fuera un sueño. ¡No! 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 ¡No Gracias por ver el video.